Música Fabricio, vivo de milagro, dice gracias a la Virgen de Suyapa Usted se transportaba en este carro Chevrolet, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire yo, gracias igual como le digo a la Virgen de Suyapa y a Dios que nos da la oportunidad de poder estar contando esta historia nosotros veníamos camino hacia Tegucigalpa, veníamos en una cola y pues venía un camioncito que nos dicen que está más abajo de allá por la posta policial el cual colisionó con el bus, luego vino a colisionar conmigo y luego otra señora que venía más atrás en un carro rojo colisiona con un carro que va rumbo hacia Danlí las personas lesionadas, una del busito, la señora del carro rojo que se la llevaron de emergencia pues gracias a Dios yo siento que se me van los frenos porque me pegan en la parte de atrás y lo primero que hago pues es a orillarme al paderón tratando de salvar mi vida porque ya voy sin frenos y luego el carro se da vuelta pues y trato de tocar el vidrio una compañera de trabajo que iba pasando en ese instante me ayuda para poder abrir la puerta y salir gracias a Dios y estar contándoles aquí hoy ¿Cuántas personas heridas? Yo creo que alrededor de unas 6, 8 personas ¿Rápido vino la Cruz Roja? Sí, 10 minutos pero bueno ahí está ya ahorita la policía de tránsito está haciendo su trabajo que es lo que debe hacer para ver cuáles son los responsables pero en tanto de ver los responsables es más que todo ver qué personas se pueden salvar y qué personas estamos aquí ¿Su nombre? Suami Fabricio Durón Gracias, muy gentil ¡Gracias! ¡Gracias!